pero esas aletas tan guapas, uy, uy, eso que es, unas aletas ahí, a ver, Lolo, esas aletas dónde han salido ah, ya, ya, esas aletas me suenan a mí, eh es un regalo que le hemos hecho al Lolo, eh, aunque ponga rey sur, no hacerle caso, da igual, son de, tranquilo eso, a él no le importa el nombre don Emilio, ¿vamos a coger hurtas y vioneras o qué vamos a coger? no lo sé ¿no? ¿no sabemos? bueno a partir de la una, sí ¿a partir de la una? a partir de la una, te digo yo, no sé y a partir de las cinco, no, ¿no? a ver sobre todo porque el número lleva premio, pero bueno, pues no ¿a qué se ha aparcado el coche? no, no, Lolo está lesionado, si el coche está aparcado, don Emilio ¿estamos a fallar o qué? qué buen día, ¿no? bueno, jugamos a ellos pero la una, sí Baila, el chonomio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!